hola chicos bienvenidos a mi canal viajando con tanda soy carlos y hoy es él hoy quiero enseñarles el que está considerado como el mejor parque zoológico del mundo bienvenidos al horoparque esta es su entrada principal bueno a mí que me encanta la tecnología están viendo un robot corta cefa el mismo hace un mapeo de todo la zona que él va a cortar su césped y después se programa para que todos los días puede hacer su trabajo y aquí ya llegamos a su entrada principal ese hermoso arbolito en esas esculturas de elefantes con matas y su nombre de loroparque está dado precisamente porque de los cuatro shows que hay hay uno que es sobre los loros lindísimo aquí empieza el recorrido miren las carpas y esa hermosa cascada aquí al inicio se pueden tirar una foto claro tiene su coste nosotros decidimos no tirarla porque si no vamos a hacer tantos vídeos en estas cascadas que veía esto más que animales los paisajes son maravillosos todo muy bien cuidado tenemos el dueño de todo el zoológico qué bonito gorila todo esto pertenece también donde están los gorilas todo está muy bien señalizado aunque te dan un mapa al inicio pero vamos a ir a una de las partes mía favoritas que es ver el mundo de los pingüinos para ver este espectáculo de los pingüinos nos metemos por unos túneles mucha gente ahí muy bonita la decoración porque esto es hielo miren qué bonito hay pichones y los hay normales grandes adultos miren el gran Belén montado aquí también es todo un espectáculo es bello ahí vemos ese se está bañando los pingüinos tenemos los fraylecillos y hay peces también junto con los fraylecillos hermosa acuario tubular tienen una pequeña tienda con todo tipo de souvenirs aquí cuando sales de los pingüinos un gran acuario hay mucha escultura en este caso de león marino pero por donde quiera encuentran una escultura bella los horarios siempre están por ejemplo los horarios de los show de los leones marinos a la pie a las 11 a la 1 y 45 2 y 30 y 3 y 45 también lugares para comer aquí es donde se produce el show de los leones marinos aquí hay muchos peces pero miren qué belleza ahí tienen un monito que está pensando y dos más allá en aquella esquina donde quiera te puedes encontrar un restaurante claro, miren los precios aquí es preferible entrar con comida que no entrar a un restaurante de estos ahora todavía no están abiertos uno de 50 y claro que no puede faltar lo que es la ropa con la decoración de cada uno de los animalitos fíjense que todo está señalizado y aparte de tener un mapa aquí te hacen un mapa con cada uno de los números no hay forma de perderse una cafetería de altura un tip para ahorrar pues hagan lo que hicimos entramos a un supermercado compramos pan compramos jamón serrano refresco hicimos un gran bocadillo en 6 euros con respecto a lo que te puede salir aquí un bocadillo ya lo están mirando son caros más tiendecitas aquí entramos al loro show que es el primer show que queremos hacer total comensal pero miren como está esto ya hay que venir temprano pero este es el primero que empieza a las 10 y 45 miren ese techo miren esto qué belleza y ahora es a su base correspondiente y ganará que sea más rápido ¿serán capaces de diferenciar los colores? vamos a ver con el equipo rojo recibimos a Lola hola hola mira que me preguntaste ¿no? ¿no puedo repetir? ¿no puedo repetir? ¿quién? yo para que quede bien claro el papagayo más guapo del loro parque de mosquita y pulparro tiza pepe papo señores que de papo encantada papo ¿qué me has dicho? te quiero ay no odio ay que bonito yo también te quiero mi amor te quiero mucho achu ¿tás malo? ¿seguro? y ahora ¿qué hacemos? me quiero hoy te aseguro jajaja pues aquí tengo la pulmaraca de la cola lastima ¿y Paco? ¿y Paco? ¿por aquí? Paco ¿me escuches? adiós 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 y se me parece adiós Paco adiós Paco Paco ¡Oh! ¡Legas a la barriga y la camisa! ¡Siganse, dan el esfuerzo! ¡They are very strong! ¡Puerto menos decirles que debemos de cuidar el planeta! ¡Sale the planet! ¡Vamos! El show del oro Y ahora seguimos mostrándoles las otras maravillas de este gran zoológico Muy bonito todo esto La decoración es excelente Aquí viene ya la tropa Para presenciar ahora el show de los delfines ¡Suscríbete al canal! Por aquí también te puedes guiar Los dos shows de la Azorca 11.45 y 3.15 Vamos a ver si cogemos el de las 11.45 Aquí nos encontramos con agua viva Miren que belleza Todo tipo de aguamalas Como le decimos nosotros Miren aquí la parte que me gusta Miren ese escalar Que belleza El tiburón Que belleza Fíjense que aquí está El fondo marino Pero si subes Miren la decoración Miren el tiburón Respeto mucho al mar Que va Agua para la gente Agua para la gente A mojarse Una montaña rusa Pequeña para los más pequeños Tengo que decirle Que hay dos que son nuevos La gruta Y otro que se llama Oceanía Pero vamos a ver la gruta Primero Estamos aquí A la gruta Este es nuevo La gruta Que es de murciélago Este no lo había visto Ahí tenemos a su protagonista Esta zona aquí llena De pájaros Cacatúas Esta parte es muy divertida Porque están todos los pájaros sueltos Y tú lo puedes dejar hasta De comer Lo ven ahí Muy bonito Parece que están en la selva Miren esa cascada Muchas carpa Y a subir por ahí Muy pero muy bonito Aquí lo pueden ver muy cerca Los pájaros Miren que bonito Miren este aquí Como lo pueden ver Algo me está diciendo No sé lo que es Miren que bonito Ahí vemos ahí Se los niños subiendo Un puente colgante Se mueve bastante Muy bonito Muy bonito todo Y este es el otro Que es nuevo La gruta Y Oceanía Vamos a descubrirlo La oceanía Es bastante pequeña Pero bueno Algo más para ver Aquí está la comida De los animales Recuerden que por donde quiera Hay una cafetería Aquí están los precios Los cocodrilos Con sus peces Animal En base Es donde Están las crías Más cafeterías Y cerca del acuario Pueden ubicar también Ya la salida Y aquí lo dice Acuario Cascadas Qué bonita Y ahora cuando entran Al acuario Lo primero que se van a encontrar Es un gran túnel De vidrio Que es hermoso Donde vas a ver Los tiburones Encima De tu cabeza Entré por la parte De atrás Ahora lo verán Esto si me encanta Ustedes lo saben En mi casa tengo Dos acuarios Uno de agua marina Y el otro De agua dulce Miren los escalares Esto Qué belleza Ahí vemos a Dory Cirujano amarillo El Nemo Y este era el túnel Que les decía Esto es precioso Aquí Porque Aquí encima De tu cabeza Puedes ver A veces una manta Que es un tiburón Como es ¿Tiene el tiburón aquí? Estamos terminando Ya casi llegando A la salida Miren como están aquí Los demo Un cirujano azul Qué belleza Esto me encanta Esto te relaja mucho Y a mí me hace falta Por aquí La otra parte Del acuario Y aquí al final La parte De los corales Aquí el cirujano azul También tiene aquí Al inicio O al final Como lo quieran ver El Museo del Corcelana Qué belleza Qué belleza Hay una tienda De souvenirs Para llevar de un recuerdo El pulpito Corila Un tiburón De todo un poco Un guacamayo Y hasta aquí Nuestro video de hoy Espero que te haya gustado No te vayas En suscribirte Nos vemos En la próxima aventura Chao Tanda Soy Carlos Y yo Giselle Que ya me estaba mirando Vale Espérate Conta Dale para la otra Que ando contando Soy Carlos Y yo Giselle Hoy les quiero enseñar El parque Que está considerado Como No está mal El parque zoológico Del mundo Bienvenidos A Loro Parque Esto lo tienes que decir conmigo Sale Dale Quiero enseñar El que está considerado Como el mejor parque del mundo Bienvenidos El parque zoológico Jalil ¡Deบad! swag El parque zoológico El parque de alemán Cel emocionare El parque de alemán El parque de alemán South El parque de alemán El parqueioso El parque de alemán El parque de alemán ¡S壓ir! El parque de alemán